El chico nuevo se detuvo junto a la cama elástica y examinó a los demás. Habló despacio, en ráfagas espaciadas, como si sospechara que aquellos a quienes se dirigía eran seres primitivos con escaso dominio del idioma. Tenía acento sureño. ¡Qué chingados es esto! Avery se acercó a él al trote. ¡Es el instituto! ¡Hola, yo soy Avery! ¡Tú cómo te... El nuevo plantó la base de la mano en la barbilla de Avery y lo empujó. Lo hizo casi distraídamente, no muy fuerte, pero Avery cayó despatarrado en una de las colchonetas que rodeaban la cama elástica y miró al nuevo con expresión de sorpresa y consternación. El nuevo ni se fijó en él, ni en los jugadores de badminton, ni en Iris, ni en Helen, que se había interrumpido cuando extendía la mano de un solitario. Parecía hablar solo. ¡Qué chingados es esto! Lanzó un manotazo a los mosquitos. Al igual que a Luke en su primera visita al patio, el nuevo no se había embadurnado de repelente. Los mosquitos no solo volaban en un enjambre, se posaban en él y probaban su sudor. ¡Ey, tío! Dijo Nicky. No deberías haber tumbado al avestor de esa manera. Solo pretendía ser amable. El nuevo prestó por fin atención. Se volvió hacia Nick. ¿Quién chingados eres tú? Nick Wilhelm. Ayuda a Avery a levantarse. ¿Cómo? Nick adoptó una actitud paciente. Tú lo has tumbado. Tú lo ayudas a levantarse. Ya voy yo. Se ofreció Kalisha y corrió hacia la cama elástica. Se inclinó para tomar a Avery por el brazo. Y el nuevo la empujó. Ella fue a caer más allá del material esponjoso en la grava y se raspó una rodilla. Nick soltó la raqueta de badminton. Se aproximó al nuevo y se puso en jarras. ¡Venga, ayúdalos! Seguro que estás muy desorientado, pero eso no es excusa. ¿Y si me niego? Nicky sonrió. Entonces te voy a dar unos chingadazos, gordo. Helen Sims miraba con interés desde la mesa de picnic. George aparentemente decidió alejarse a un territorio más seguro. En dirección a la puerta del salón, trazando un amplio círculo en torno al nuevo. Si quiere comportarse como un pendejo. Allá él, dijo Kalisha a Nicky. Estamos bien, ¿verdad, Avery? Lo ayudó a levantarse y empezó a retroceder. Claro que sí, contestó Avery, aunque las lágrimas rodaban una vez más por sus carnosos mofletes. ¿A quién estás llamando pendejos, zorra? Yo diría que a ti, perció Nicky. Porque aquí no hay más pendejos que tú. Di otro paso hacia el nuevo. Luke observaba fascinado el contraste entre ambos. El nuevo era un mazo. Nicky era el filo de una navaja. Debes disculparte. A la mierda tú y tus disculpas, repuso el nuevo. No sé qué es este sitio. Pero sí sé que no pienso quedarme. Ahora piérdete. No vas a ir a ninguna parte. Estás aquí para rato. Igual que todos nosotros. Nicky sonrió sin enseñar los dientes. Ya, vale, los dos. Instó Kalisha. Tenía el brazo alrededor de los hombros de Avery. Y Luke no necesitó telepatía para saber lo que ella pensaba. Porque él pensaba lo mismo. El nuevo pesaba al menos 25 kilos más que Nicky. O tal vez 35. Y aunque acarreaba un barrigón considerable, aquellos brazos eran macizos. Última advertencia. Dijo el nuevo. Apártate o te dejaré hecho una mierda. George pareció cambiar de idea. Y en lugar de marcharse, adentró. Se encaminó hacia el nuevo. No por detrás, sino desde un lado. Era Helen quien se acercaba por detrás, no deprisa. Sino con aquel sugerente conteneo que Luke tanto admiraba y una sonrisita muy suya. George apretó los labios y arrugó la frente en un seño de concentración. Los mosquitos que pululaban alrededor de ambos chicos de pronto se agruparon y se echaron sobre la cara del nuevo como movidos por una ráfaga de viento imperceptible. Se llevó una mano a los ojos para ahuyentarlos. Helen se colocó de rodilla detrás del pelirrojo y Nicky lo empujó. El nuevo cayó de espaldas, parte en la grava y parte en el asfalto. Helen se puso en pie rápidamente y riendo y señalando, se alejó dando brincos. ¡Ajo y agua, grandulón! ¡Ajo y agua! ¡Ajo y agua! Con un rugido de rabia, el nuevo empezó a levantarse. Antes de que lo consiguiera, Nicky dio un paso al frente y le asestó a un puntapié en el muslo. ¡Fuerte! El nuevo lanzó un grito. Se agarró la pierna y encogió las rodillas contra el pecho. ¡Basta, por Dios! exclamó Iris. ¿No tenemos ya suficientes problemas sin necesidad de esto? El antiguo Luke tal vez habría estado de acuerdo. El nuevo Luke, el Luke del instituto, no coincidía. Ha empezado él y a lo mejor se lo merecía. ¡Se van a enterar! El nuevo sollozó. ¡Se van a enterar todos, cabrones! ¡Esto es juego sucio! Su cara había adquirido un alarmante color morado rojizo. Luke no pudo por menos de preguntarse si un chico de 16 años, con exceso de peso, podía sufrir un ictus. y descubrió, horroroso pero cierto, que le traía sin cuidado. Nicky apoyó una rodilla en el suelo. No nos vamos a enterar de una mierda, dijo. Y ahora más vale que me escuches, gordo. Tus problemas no somos nosotros, tus problemas son ellos. Luke miró alrededor y vio a tres cuidadores, hombro con hombro, ante la puerta del salón. Joy, Harad y Gladys. Harad no mantenía ya una actitud cordial y la sonrisa de plástico de Gladys había desaparecido. Los tres empuñaban unos artefactos negros con cables. Aún no intervenían, pero estaban preparados. Porque uno no permitía que los animales de ensayo se hicieran daño entre sí, pensó Luke. Eso no se acepta. Los animales de ensayo son valiosos. Ayúdame con este capullo, Luke, dijo Nicky. Luke se echó al hombro uno de los brazos del nuevo. Nick hizo lo mismo con el otro. El chico tenía la piel caliente y untuosa a calor del sudor. Jadeaba entre los dientes apretados juntos. Luke y Nicky lo pusieron en pie. ¿Nicky? Preguntó Joey. ¿Todo en orden? ¿Ha pasado ya la pelotera? Ha pasado, respondió Nicky. Más vale, dijo Harad. Gladys y él volvieron a entrar. Joey permaneció donde estaba con el artefacto negro todavía en la mano. No hay ningún problema, aseguró Kalisha. En realidad no era una pelotera, solo una pequeña. Desavenencia, completó Helen. En realidad no era una riña, solo una pequeña. Inconveniencia, completó Helen. Ese chico no tenía mala intención, añadió Iris. Solo estaba alterado. Su voz destilaba bondad sincera. Y Luke se avergonzó un poco de su propia satisfacción cuando Nicky asestó un puntapié al nuevo en la pierna. Voy a vomitar, anunció el nuevo. En la cama elástica no, advirtió Nicky. La utilizamos. Venga Luke, ayúdame a llevarlo hasta la valla. El nuevo empezó a tener arcadas. El voluminoso vientre se le sacudía. Luke y Nicky lo condujeron hacia la valla que separaba el patio del bosque. Llegaron justo a tiempo. El nuevo apoyó la cabeza en la alambrada y vomitó a través de la malla, devolviendo los últimos restos de lo que fuese que había comido en el exterior. Cuando era un chico libre en lugar del chico nuevo. Uf, dijo Helen. Alguien ha comido crema de maíz. Qué asquerosidad. ¿Estás mejor? Preguntó Nicky. El nuevo asintió. ¿Has terminado? El nuevo negó con la cabeza y volvió a omitar. Esta vez con menor violencia. Creo. Se aclaró la garganta y salpicó de pringue. Dios. Exclamó Nicky y se enjugó la mejilla. Vaya, vaya. Si me mojas me das una toalla. Creo que voy a desmayarme. ¿Qué va? Dijo Luke. En realidad no estaba muy seguro de eso. Pero pensó que era mejor mantener una actitud positiva. Ven a la sombra. Lo llevaron hasta una mesa de picnic. Kalisha se sentó en su lado y le dijo que bajara la cabeza. Él obedeció sin rechistar. ¿Cómo te llamas? Preguntó Nicky. Harry Cross. Se le habían pasado las ganas de pelea. Se le notaba exhausto y humillado. Soy de Selma. Está en Alabama. No sé cómo he llegado aquí ni qué está pasando ni nada. Podemos contarte alguna que otra cosa. Anunció Luke. Pero tienes que dejarte de chingaderas. Tienes que comportarte. Este sitio ya es bastante malo sin que nos peleemos entre nosotros. Y tienes que pedirle perdón a Avery. Añadió George. En ese momento no parecía en absoluto el payaso de la clase. Por ahí empieza lo de comportarse. Da igual. Dijo Avery. No me ha hecho daño. Kalisha no le prestó atención. Pídele perdón. Harry Cross alzó la vista. Se pasó la mano por la cara enrojecida y poco agraciada. Perdóname por tirarte al suelo, niño. Miró alrededor a los demás. ¿Vale? Medio vale. Luke señaló a Kalisha. A ella también. Harry dejó escapar un suspiro. Perdona. Como te llames. Me llamo Kalisha. Si entablamos una relación más cordial, cosa que por el momento no parece muy probable, puedes llamarme Shah. Pero no la llames nunca Compi. Dijo Luke. George se rió y le dio una palmada en la espalda. Como tú digas, masculló Harry. Se limpió algo del mentón. Ahora que se han acabado las emociones, dijo Nikki. ¿Por qué no terminamos el maldito partido de Badm? ¡Hola, niñas! Saludó Iris. ¿Quieren venir aquí? Luke se volvió. Joey había desaparecido. Donde antes estaba él, vio a dos niñas rubias. Iban tomadas de la mano y tenían idénticas expresiones de terror y aturdimiento. En ellas todo era idéntico, excepto las camisetas, una verde y la otra roja. Vamos, dijo Kalisha. No pasa nada. Se acabó el problema. Ojalá fuera verdad, pensó Luke.